En el contexto de la Segunda Guerra Mundial entre agosto de 1942 y febrero de 1943 se dio una batalla urbana de las más importantes de ese conflicto. Stalingrado era un importante centro industrial y de comunicaciones, poseía un gran valor histórico por llevar el nombre de líder soviético Stalin. Los alemanes tras una serie de victorias, iniciaron un asedio a la ciudad, la dividieron en dos mediante un intenso bombardeo. A pesar de las pérdidas, los soviéticos defendieron tenazmente cada calle y edificio. A finales de 1942, los soviéticos lograron cercar a las fuerzas alemanas dentro de la ciudad creando una caldera. Tras meses de lucha, el Sexto Ejército Alemán se rindió en febrero de 1943. Stalingrado fue uno de los episodios más sangrientos, decisivos y de valor histórico del conflicto. La defensa de la ciudad se convirtió en un símbolo de resistencia contra la invasión nazi. ¿Conocías esta batalla? ¡Suscríbete al canal!